Es que sabes que nunca nunca hay que subestimar una ruta por cien veces que la hayas pasado No la subestimes porque cada vez es diferente, te acomodas diferente, en fácil Yo entré a toda madre la otra vez por aquí, toma cabón, cual pura madre ¿Tú eres Zamorano? Sí Ah bueno, ¿tú entraste a toda madre o si o no? Sí, cruzado Cruzado, yo te quise seguir Órale Ahí está mi error No, es que de aquel lado está más fácil subir el escalón ¿Por acá? ¿Por acá está más fácil? Esta está más seco, ¿no? Si entras como viene el David, está más cabrón En medio Sí, en medio, en medio, te avienta los dos topes de un chingadazo, no los puedes subir No, cruzado, cruzado Sí Oye, bueno Ay, chermando, no te aguantes Lo que chinga es la risita Dice lo que chinga es la risita Es que nomás están trabajando con tres, ¿no? ¿Sigue fallando? Es el atollo, güey ¿Y esa viene rodando desde aguas o sí viene remolque? Sí Viene rodando esa y la de Iván Oye, el pedo es un asisteadito, güey Ya, 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 ya como que lo necesito el alcohol Ya, 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 nomás ando así nervioso, a ver dónde andas, güey Deja, busco el de la copita No, oye, no, ya, a dónde va ya no, a dónde va, ya no, tras dile Ya de qué, chica Es el labo, güey Ya, ya, ya schwieró ya sabe que estamos en el pedo, güey Que tiene que es perdarse, ¿no? Sí, claro, lo despertamos al cabrón Pato Shhh Ay, cabrón. Bueno, es parte del chavo. Sí. ¿Y el copiloto? No, pues el copiloto está seco. Es que en la mañana dijo, no, dice este, cuando ve que hay pedo se baja. Y ya se había bajado. Ven copiloto, ven copiloto. Dijo, en el agua ni madre. Garra, ¿qué? Garra pirata. Trae un copilotote, güey. El pinche víbora se ha portado perro, chapito. Le digo que va a tener que desmayarlo así de una mamadota, güey. El pinche víbora, güey. Hasta que quede así madre aote, güey. Con los ojos en blanco, güey. Ay, hijo de la foto. ¿Qué hablan? ¿Qué? Por allá ha gritado, güey. Allá te oyeron. El pinche víbora que ponga los ojos así un no guante, güey. Que ya les dio sed, pinche chapo, ni los atiende, güey. Pero es que para la otra vez, güey, en caliente qué, güey. Vámonos, güey, ¿por dónde? Que se metan al charco, güey. Oye, hace rato te vi salir como un buzo, güey. Pues ya estoy todo mojado, güey. Sí. Ahí va, mírala, ahí va. En lugar de irse por las orillas, nada chingas, humad, aquí derecho. Qué chingado. ¿A poco aquí te iba a ahogar, cabrón? Oye, güey, ándale, güey. Vamos al otro, después nos vamos alcohólicos. ¿El lunes? ¿El lunes? Ah, oceánica ahorita por lo que te quesan yo. Ah, oceánica, está todo más atlamos. Sí. Está chingado. Por eso dijo Chapito, a la playa, qué chingados, aquí yo me baño. Hay que decir quién se lo reconece, güey. No, vuelves a la vida. ¿Cómo nos hemos cagado? Sí, ya venía, ya venía cansadón y medio dormido y yo... No, ando, ando pa madre, güey. Pero ya la música toda madre y la chingada. Si no te hubieran volteado, no estarían así. De repente, ya la chingada. Se acabó la música música. Ya cada quien se hubiera ido a su casa, ya. Te voy a sacar mi violín, güey. Se agarró el cantante y... ¿Y qué pasó? ¡Chingenas o malos que están ahogando! Los que traen lentes, los que traen botas, que... Este me llama la ruta, güey. El pinche paso del buzo. Oye, ¿sabes qué hay que hacer? Traer una manguera, güey, ahí, güey. Antes de cruzar... ¡Qué manguerón, güey! Listo. Ya, que casco. No, no, casco no, güey. La manguera, güey. La manguera, aquí es la manguera. La manguera, metalero. El snorkel. Panquecito ahí, Dios. No, 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 no. El paso, el paso del buzo. ¡Ay, ya te volteaste otra vez, pinche manguerón! Me daste un... Me dolió hasta aquí el... Ya es cuando... El agua fría. Me dolió aquí la parte trasera de la nuca. Sí. Donde te entra el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Orden, orden! ¡Orden! Vamos a... No, 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 no. Tampoco no hay que... ...ventilar las postas. Son... ¡Sería! ¿Quién es la Orzu así? ¿Verdad? ¡Una patada, cabrón! ¡Urzu! ¿Quién estaba echando mano a la... a la... a la Gavita? Está ahí... ¿Se va a... Se lanza con la víbora, güey? Con la víbora. Ah, víbora. Porque se saque los ojos... ¡Uy, sí, güey! ¡Está así, güey! ¡Jú, tú, me abordan es potearme! si, si, si ay que ya sabe como le va conmigo un chivibura con todo para hacer cambios de aceite y todo todo el desmadre y flechas y todo ese es mora, es un hijo de los chingados y el día que no venga la víbura no va a venir es que no, la víbura no venga no venga